Mira qué día, nena, para estar con vos Mira qué día, nena, para estar con vos Pero no debes de extrañarte, que a tu casa hoy te voy Junto el trapo viejo, el que siempre me acompañó Junto el trapo el viejo, el que siempre me acompañó Te estampo, pase una botella, de minutito o por rojo Lo mismo da, y ahí voy, voy a la casa A gritar por vos, voy a la casa Sin saber quién soy, voy a la casa Con los amigos del tablón Escucho un blues medio a la casa Estoy siempre en la avalancha Música Junto el trapo el viejo, el que siempre me acompañó Junto el trapo el viejo, el que siempre me acompañó Te estampo, pase una botella, de minutito o por rojo Lo mismo da, y ahí voy Voy a la casa, a gritar por vos Voy a la casa, sin saber quién soy Voy a la casa, con los amigos del tablón Escucho un blues medio a la casa El soy siempre en la casa, el soy siempre en la avalancha Voy a la casa, a gritar por vos Voy a la casa, sin saber quién soy Voy a la casa, con los amigos del tablón Escucho un blues medio a la casa El soy siempre en la avalancha Música 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 Música